No, ya no tenemos sol, cuando llueve ya nos gusta mejor, porque ya tiene el techo y está muy bonito. Está muy cómoda y muy bonita. Sí, están trabajando conjuntamente para que las escuelas queden al 100, como dice el programa, el proyecto que ellos crearon. Están tratando de que todo sea bueno, que todo esté en buen estado para ofrecerle a los niños una buena educación. El gobierno del estado invierte actualmente más de 200 millones de pesos en la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior en los municipios de Campeche, Carmen, Calakmul, Escárcega, Candelaria, Estelchacán y Jopelchen. Esto como parte de los 1.400 millones de pesos que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas gestionó ante el presidente Enrique Peña Nieto para modernizar la infraestructura educativa en todo el estado. La directora de la escuela primaria, presidente Ruiz Cortines, Lady Guadalupe Xol Mejía, reconoció el trabajo de gestión del gobernador Moreno Cárdenas, que permitió que ese plantel cuente ahora con biblioteca, sala de cómputo, salones climatizados y cancha techada que los protege del sol y la lluvia. Realmente lo que es la mejora en la infraestructura física educativa nosotros lo vemos con beneplácito, porque tanto docentes como alumnos podemos trabajar en ambientes de aprendizaje más sanos, saludables y confortables. Los padres de familia también aplaudieron los trabajos que actualmente se realizan en materia educativa, pues dijeron son muestra del avance en ese sector, lo que permitirá que los pequeños campechanos egresen mejor preparados de sus escuelas. Pues agradecer mucho al señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y al presidente Enrique Peña Nieto, que de alguna manera también ellos, bueno, bastante ha sido lo que ha fluido el, pues los recursos para llegar a lograr esto, que es mucha muestra de lo que se quería. En el Instituto Tecnológico de Echiná, donde se construye cancha deportiva y comedor, los estudiantes aseguraron que dichas obras serán en beneficio no solo para la práctica de actividades que contribuyan a su salud, sino en la economía de quienes tienen recursos limitados y viven en comunidades alejadas del plantel. Mientras que los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 2, señalaron que el tener más aulas y mejor equipadas los motiva a seguir preparándose para el futuro y para que Campeche siga creciendo. Tener más salones, más aulas es más cómodo para todos, tanto para los profesores como los alumnos. Perfecto que hagan eso porque la educación es la base de todo. Que las personas estén más preparadas día a día es vital para que Campeche o tanto México pueda seguir avanzando y creciendo. En el municipio de Campeche, la Escuela Primaria Presidente Ruiz Cortines del barrio de Santana fue totalmente reconstruida. En el Jardín de Niños Adelaida Martínez de Zamulá se construyó el edificio A. Además, se atienden las primarias María del Carmen Poblaciones en Lerma, Ana María Ríos en el barrio de Santa Ana, Septimio Pérez Palacios de la colonia Minas, Vicente Guerrero de la localidad de Miguel Allende y Florinda Batista en el centro de la ciudad. Además, en el CECITEC, localizado en la unidad habitacional Ciudad Concordia, se construye y equipa el edificio E. En la Facultad de Ingeniería de la UAC se construye el laboratorio de investigación, desarrollo e innovación. En el Instituto Tecnológico de China se avanza en la construcción del techo de la cancha de usos múltiples y del comedor estudiantil. Y en el Centro de Estudios del Mar Nº 2 se edificaron siete aulas didácticas y un taller de recursos humanos. En el municipio de Carmen se consideró la modernización de las escuelas primarias Juan B. Caldera y Justo Sierra Méndez y la construcción de la sexta etapa del Edificio Académico de Ciencias Naturales de la UNACAR. En Calakmul se rehabilita el plantel de la Secundaria Técnica Nº 34 y se construyó y equipó el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Universidad Tecnológica. Mientras que en el elegido División del Norte, en Escárcega, se rehabilita y dota de equipamiento a la Secundaria Técnica Nº 2. En Candelaria se efectúan trabajos de mejoramiento en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. En Bolonchen de Rejón, Jopelchen, se interviene el plantel de nivel preescolar Abraham Lincoln y la Secundaria Técnica Nº 18. En Esalchacán, en la cabecera municipal, se techa la cancha de la Primaria Carlos Menéndez. En el CECITEC Plantel Pomuch, se construye el Edificio I, que incluye laboratorio de cómputo, biblioteca y siete aulas didácticas. Y en la comunidad de Sotzil, se rehabilita la Primaria General Usasil Mayab, Telemar Noticias.